¿Cómo dice? De Caracas, presentamos al DJ Kosovo, el de los vallenatos romántico, el de los vallenatos romántico. No imaginas, cómo duele ver en ti la indiferencia, y se nota que lo haces a conciencia. ¿Cómo duele amor saber que te perdí? Mi culpa, mi culpa, por permitir que entraras a mi vida, a mi vida, pretendiendo que curaras las heridas. Mi culpa, mi culpa, por permitir que entraras a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida, a mi vida. Te he notado, que tus sentimientos ya por mí cambiaron, porque el que te está abrazando, te hace tan feliz. Te lastimaron Que tus sentimientos estén tan vivo, tan vivo, tan vivo. Te lastimaron Feliz, feliz contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras, me quedan recuerdos De nuestro amor Con ustedes Kosovo DJ El auténtico poder de la frontera Le sobra clase Y eso va para Urizzelli ¡Aviola! ¡Oye, Angelocero! Te estoy leyendo el pensamiento ¡Ojo con la pistola! Con el alma Cuando sueñes No despiertes para encontrarme Mis recuerdos lucharán con bajo el río Estaré por un instante Música Porque ahora Que te encuentro nuevamente Y nuevo Que tus sentimientos Ya por mí cambiamos Porque el que te está abrazando Te hace tan feliz Lástima Que tu resentimiento Esté tan vivo, tan vivo, tan vivo Música Que yo no puedo ser Y contigo No, 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 yo no te olvido Aunque ya no me quieras Me quieras de recuerdos De nuestro amor De que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Oh, 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 oh Ay, Ariel Aunque ya no me quieras Aunque ya no me quieras Me quedan recuerdos Ayer es nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Oh, 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 oh Ayer, ayer y hoy Sí, 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 sí Aunque ya no me quieras Aunque ya no me quieras Me queda recuerdos Ay, de nuestro amor Sé que vas a extrañarme Yo lo estoy haciendo Sí, sí Entre mis huntones Doy enemigo un beso Ayer es nuestro amor Ayer es nuestro qué mira Me queda recuerdos De nuestro amor, de que vas a extrañarme, yo lo estoy haciendo Ayer y hoy, tú estás libre en tu mundo, yo en el mío preso Ay, 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 qué dolor, de que vas a extrañarme, yo lo estoy haciendo Ay, 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 tú estás libre en tu mundo, yo en el mío preso Ay, qué dolor, qué dolor Ay, qué dolor Gracias, muchas gracias